La ciudad de Bailas será el escenario fundamental para la presentación de estampas costumbristas únicas en la región. Además de festivales de bailes, comidas típicas, verbenas, retretas, fuegos artificiales que completan el marco importante para los actos de veneración a la Virgen María y Santa Isabel. Producción Escaballero presenta Guaylas cosecha, le rinde homenaje a Mamita Shawi. Guaylas es uno de los diez distritos de la provincia de Guaylas, ubicada en el Callejón de Guaylas, en la Cordillera Negra, a una altitud de dos mil setecientos veintiún metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Ancash, perteneciente a la región Ancash, Perú. Guaylas tiene como vecinos a la ciudad de Caraz, el distrito de Guayanca y al distrito de Santo Toribio. Su clima es templado durante el día y frío durante la noche. Guaylas está a una distancia promedio de diez horas de Lima. Mediante ley del 2 de enero de mil ochocientos cincuenta y siete, fue creada la Villa de Guaylas en el gobierno del presidente Ramón Castilla. El distrito de Guaylas fue creado por ley de elevación política de Villa de Guaylas a ciudad el veintiocho de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve. Sus barrios, entre los más conocidos, son Delicados, Yacup, Chuyo y Nahuinyacup. En décadas pasadas, la región Ancash llevó el nombre de departamento de Guaylas, en memoria al imperio Guaylas, que habitó y domesticó estas tierras antes de la llegada de los incas y españoles. El 6 de julio, por la tarde, se realiza la recepción de las bandas. Todos los barrios hacen esfuerzos denodados para atraer a la mejor banda de músicos cada año. Las bandas ingresan tocando desde el Arco de Bienvenida a un kilómetro de Guaylas, dando inicio a esta gran festividad patronal. Caravanas de guaylinos llegan de otras ciudades y pueblos del exterior, confundiéndose con los lugareños para participar en forma masiva en el inicio de la jornada, llamada también la Fiesta de las Cosechas. Cuenta la historia que al llegar Pachacútec a estos lares, quedó impresionado por la belleza natural del lugar. Al ver el verdor de sus cerros, lo que hoy es Yacup Alto, dijo Guaylas, que significa hermosa pradera. Pachacútec fue el primer inca en someter a los guaylas liderados por Capacapu. Esta conquista está registrada en la Capitulación de Llampa. Esta piedra tallada es una piedra tallada con una serpiente grande que representa el dominio del inca Pachacútec y una serpiente pequeña con la cabeza gacha que representa a Capacapu y a los guaylas que aceptan el dominio de los incas. Esta piedra tallada se encuentra en la represa de Llampa. Pasaron los años y los guaylas se rebelan contra el dominio inca. Para ese entonces, el soberano inca era Guayna Capac, quien no solo era un gran estratega de la guerra, sino también un gran político. Para congraciarse con los guaylas, tomó como esposa secundaria a Contarhuacho, hija de Pomapacha, noble curaca de Ananguaylas. De esta unión, nace la ñusta o princesa inca Quispecisa, que significa flor de diamante, quien fue criada en la corte del inca. A la muerte de este, regresó junto a su madre al pueblo de Tocash en Guaylas. Quispecisa tenía 18 años cuando fue llevada a Cajamarca, donde estaba prisionero a Tahuelpa. Este se la dio como esposa a Pizarro para congraciarse con él y ver si así obtenía su libertad. Fue bautizada por el rito cristiano, donde se le impone el nombre de Inés Guaylas Chupanqui. Su nombre fue un recuerdo de una hermana de Francisco Pizarro. El apellido Guaylas se le dio por ser el lugar de donde procedía, y así se convertiría en la primera mujer del conquistador. El 6 de julio por la noche, Guaylas, asombrada y engaviada, experimenta la feliz llegada de los barcos a la Plaza de Armas. Es el día del rompe, es decir, el día en que se da inicio a los días centrales de la tan esperada fiesta a la llegada del 8 de julio. Los barcos son una alegoría a la llegada de los españoles al Perú. También representan la llegada de España a Guaylas de la imagen de Santa Isabel. Cada barrio se esmeran a hacer su barco lo mejor posible, teniendo presente que sea lo más parecido a las carabelas de aquel entonces con su respectivo marinero. Estos barcos navegan sobre los hombros de los cargadores de cada barrio, al son de la banda de músicos y son el centro de prestigio e identidad de la fiesta. La noche está llena de alegría desbordante y orgullo por cada con barriano, al grito de los enigmáticos guajes, un grito que para esta ocasión significa la enorme satisfacción y alegría de los guaylinos. Los guajes son utilizados en diversos estados anímicos de los guaylinos, en momentos de tristeza, de miedo, de soledad y mucho más. El 7 de julio es el día donde la mayor atracción radica en la gran presentación de estampas costumbristas. Los barrios están listos para desfilar por la plaza central presentando a los famosos payas con vestuarios multicolor que les muestran un gran manejo de chicotes de cuero de res. También se presentan las danzas de los chapetones, los caballos danza, conjuntos incaicos y las payas. Antiguamente los payas eran llamados autis, representan a los pastores de ganado de los españoles y mestizos, mishtis, quienes elegían a los viejos para esta tarea. Antiguamente los payas vestían con sombrero y abrigo de pellejo de carnero, pantalones de galleta, medias de lana y yanquis u ojota de cuero. En una mano llevaban un latido de cuero trenzado llamado chicote o tronador y en la otra una mascana de palo. Posteriormente usan una máscara con facciones españolas, caperuza, capa, plumas, cinta de colores y espejos, pero ya no llevan más cana. Los payas usan voz en falsete, exteriorizan la picardía y a decir de quienes se dicen de payas, tan solo en ponerse el vestuario la persona cambia o transforma su personalidad. Todo grupo de payas lleva uno o más toritos, hechos de un armatoste de madera cubierto de telas con cabeza de toro. Lo carga un varón y trata de asustar o cornear a un descuidado. En su cogote luce tallos frescos de maíz atados en ramos. También se suman otros personajes que se asocian a la simbología inca. El caguayudanza o caballos danza es una sátira a los invasores españoles que se desplazaban a caballo. Los nativos, al verlos, pensaban que tanto el animal como el jinete era uno solo. De ahí el vestuario con la máscara de facciones españolas, con el acompañamiento musical del violín. Los chapetones es otra sátira al español, por eso el nombre y el vestuario. Bailan al compás de un violín, con coreografías que finalizan imitando a los españoles ebrios. Usan terno oscuro, camisa blanca, corbata, zapatos de cuero, sombrero de paño adornado con plumas, cintas de colores y espejos. El pañuelo lo llevan en la mano. El conjunto incaico representa la ocupación inca en Huaylas, es decir, su anexión al Tahuantinsuyo. Este conjunto escenifica pasajes de la historia de Huaylas transmitida mayormente por tradición oral. Hacen la adoración y reverencias a la patrona de las cosechas del distrito de Huaylas, con canciones inspiradas por autores del pueblo y que quedan más de las veces en el anonimato. Los conjuntos de incaicos están conformados tanto por hombres como por mujeres en parejas. Los acompañamientos musicales se hacen con arpa y violín. Las payas de Huaylas representan a las hermosas payas huaylinas. Huaylas, ya anexada al imperio del Tahuantinsuyo, después de la batalla de Yaguar Pampa, no se somete y permanentemente hace una resistencia pacífica. Entonces, el inca llega y decreta la pena de muerte para los principales jefes de Huaylas. El jefe, con más jerarquía en Huaylas, envía a un conjunto de hermosas jóvenes de la nobleza, vestidas con sus mejores galas, a implorar perdón por sus jefes. Ellas, las payas, se acercan ante el inca cantando Jarawis. Era tan sentimental la música entonada que logra condolerlo tanto y perdona a los condenados. El inca debía pasar a corongo y, muy emocionado, se llevó con él a las payas. Ahí se conserva la vestimenta y en Huaylas queda aún algo del Araui, que ahora se canta a la patrona de las cosechas del distrito y a las autoridades al compás de cajas roncadoras. Se visten con pollera de lana, blusa con sobrefalda, hojotas, sombreros de paja fina, adornados con cinta ancha alrededor de la copa, collares y aretes, pañuelo de seda grande a manera del yigya, varios pañuelos de colores en cada mano con los que al cantar van formando figuras. El barrio de Isca es el que principalmente se ha preocupado por conservar y difundir esta estampa. El 8 de julio es el día central. Se venera con fe y devoción las imágenes de la Virgen María y Santa Isabel, llevadas en procesión por la plaza principal y toda la ciudad, al compás de las bandas de cada barrio, los cánticos de veneración de las payas, los incas y los rezos de todos los presentes. Es una verdadera fiesta de fe. Desde la nación de los Huaylas, así como los incas, el pueblo de Huaylas ha tenido sus dioses, que se encuentran en líticos, cerámios, la naturaleza y productos agrícolas, además de los astros. A ellos se suma la corriente de fe cristiana y católica traída por los conquistadores españoles. En 1533, los españoles pisaron tierra en Caxina en septiembre de ese año, quedándose ocho días en Jatún Huaylas, lugar donde el padre Valverde celebró la primera misa del departamento de Ancash. La extraordinaria producción de maíz huaylino siempre llamó la atención de todos, el conocido como misquisara o mamasara, maíz terciopelo. Las mazorcas mellizas, unidas por un marlo denominadas mamasara, veneradas por el pueblo, llamó la atención de los sacerdotes salesianos de la orden de predicadores, pues semejaban a dos mujeres en estrecho abrazo, similar a las del pasaje bíblico de la visitación, Santa Isabel recibiendo a su prima la Virgen María, ambas en estado de gestación divina. Ejemplares de esta rara forma de maíz fueron puestas en conocimiento del arzobispo de Lima, quien elevó el asunto a la Santa Sede, donde concedió licencia para celebrar en Huaylas la festividad de la visitación el 2 de julio de cada año. Para tal efecto, la bendita imagen en bulto fue entregada al pueblo de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Jatunguaylas, que comprendiendo la relación de mamasara con la Virgen María y Santa Isabel, la reconocieron como patrona de las cosechas, llamándola Mamita Chau. El 2 de julio de 1969 se inició esta celebración, con plena participación de la población. Los de la zona urbana tuvieron a cargo la misa y procesión con banda de músicos. Al año siguiente, el arzobispo de Lima autorizó a los pobladores de la zona rural a celebrar la octava de la festividad el 8 de julio de cada año. Fueron ellos los que además presentaron las primeras estampas folclóricas huaylinas, los chapetones, los danzantes o chunchos, las payas, los payas o vaqueros de Santa Isabel y los pats a caballos, en homenaje a la patrona de las cosechas del distrito de Huaylas. La noche del 8 de julio, día central, es otra noche especial, con la presencia de las mejores orquestas y artistas que amenizarán la fiesta hasta la amanecida. Los increíbles fuegos artificiales iluminan la noche. La quema de espectaculares castillos de 10 y 12 cuerpos se llevan a cabo en la plaza de la ciudad. Un verdadero espectáculo para la vista. El día 9 de julio es el último día de la festividad. En este día se hace entrega de premios y reconocimientos a todos los barrios del distrito. Nuevamente se ven a los payas, los chapetones, los caballodanza, conjuntos encaicos y las payas acompañados de las bandas contratadas por cada barrio. Desfilando por la plaza de armas de la ciudad, todos reciben el reconocimiento de las autoridades del distrito de Huaylas. El día 9 de julio, por la noche, todos salen a bailar con la tristeza de saber que será la última noche de fiesta hasta el próximo año. Las bandas se despiden, los hongareños y visitantes bailan a más no poder. Todos se ven felices de haber participado de esta fiesta que se ha convertido en una de las principales en todo el callejón de Huaylas. Huaylas, hermosa pradera, dueña de una historia invaluable, con lugares enigmáticos por descubrir. Tus hijos se sienten orgullosos de la tierra que los vio nacer y las nuevas generaciones continuarán disfrutando de tu belleza natural y sus costumbres. Santa Isabel de Huaylas, patrona de las cosechas, bendice a tu pueblo que te venera con devoción. Una realización de Caballero Producciones Voz en off de Coco Ventura Con la colaboración del profesor Segundo Ventura Cuálta� de Huaylas Cuálta principal Con la colaboración del profesor Segundo Ventura Nad a mi comica Cuálta final En los estudios Cuálta final Ten Car Le camoufl Está lot